Abuelo intelectual de Milley fue bancar al Luna Park y dejó atónito al pelado Trevuk. Hoy tengo mucha fe, voy a luchar por él. Tengo alguno más acá, ¿querés verlo? ¿Lo tenés acá? No, bueno, sí, si me querés compartir no tengo ningún problema. Si son reales y verdaderos... Ah, a ver qué saca acá, a ver qué saca. Mirá. Ah, son los dólares Milley Villarroel. Milley Villarroel, mi presidente y mi vicepresidente. Se hicieron en la campaña. Viene a ver hoy, un show musical o la presentación del libro. Vengo a ver a Milley y de ahí lo que salga. Le pregunto, pasaron ya casi seis meses de gestión. No, no importa, ¿viste? Sigue la esperanza intacta, está conforme. Yo estoy más unido que nunca, Milley. Y voy a luchar por los cuatro años que tiene de presidente. Y voy a aceptar todo lo que él decide porque es mi presidente. Y yo lo puse para presidente para que él gobierne mi país. No importa el frío veo acá, está bien abrigado. No, yo estoy de las once de la mañana. ¿Once? ¿Cómo? Pásamelo, pasamelo. Pásame este, a ver. En primer lugar, yo me llamo Rodolfo. Rodolfo, bueno. Va a hablar con el pelado Trevuk, con Esteban Trevuk, que lo quiere saludar. Porque quedó inmantado con esos 100 dólares. ¿Va a la gente? ¿Qué hay? Ahí te escucha Rodolfo. Pero va a quedar gente afuera, che. Ahí lo saluda Esteban Trevuk. ¿Cómo anda, maestro? Va a quedar gente afuera, seguro. ¿Cómo anda bien? Nos quedó una mala noticia. ¿Cómo anda, pelado? ¿Genio? ¿Genio? ¿Todo bien? ¿Sos un genio, pelado? No, Bilardo es un genio. Bilardo. Son mi ídolo. Bueno, estamos flojos de ídolo, maestro. Estamos complicados de ídolo. Bueno, escuchame, ¿a las 11 de la mañana caíste ahí? Sí, un poquito antes. ¿Cómo un poquito antes? Bueno, pero vine, caminé un poquito acá por la plaza y después me fui a comer un par de porciones de pizza. Sí. Y me vine nuevamente para acá y acá estoy. ¿Estás con laburo? Sí, sí, sí. ¿Estás con laburo? ¿Estás jubilado? Es la primera vez. ¿Estás jubilado? Antes de que mi ley sea presidente, yo me fui ahí al Libertador Hotel y estaba horas, horas esperanzado de que iba a haber un nuevo presidente para mi Argentina, que es lo que más necesitábamos. Sí. Yo no hablo de corrupción, sino de políticos equivocados. Y bueno, en este momento estamos con un presidente que es loco divino. Sí. Que es loco de atar. Y yo lo amo. Es una cosa maravillosa. Che, escuchá, a ver, contá un poquito de vos. ¿Cómo ves la mano? ¿Estás jodida? ¿La ves bien? ¿La ves con esperanza? Ahí está siempre jodido. Siempre pasa lo mismo. Nos pasó con Menem, nos pasó con los distintos presidentes en el devenir de la democracia. Siempre. Desde el año 73, cuando Cámpora asumió, y después vino Perón y después se hizo un desastre en Argentina. O sea, que siempre hay gente que quiere hacerle daño. Y ahora tenés esperanza. Pero no van a poder. Hoy, 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 yo hoy tengo mucha fe, mucha fe. Mirá vos. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a costar? Y bueno, yo, por ejemplo, a los 72 años ya estoy acostumbrado. Bueno. Maestro. Ya a esta edad me estoy acostumbrado. Bueno. ¿Cómo era tu nombre? Sí. ¿Cómo era tu nombre? Rodolfo. 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 Soy muy malo con los nombres. Rodolfo, te mando un abrazo enorme. Me encantó hablar contigo. Sí. Me encantó hablar contigo. ¿Sí? Abrazo grande. Abrazo grande. Pero el placer más es mío hacia vos. Porque sos una excelente persona, un excelente periodista. Gracias, gracias a vos. La verdad, te amo, pedado. Sos un genio. Gracias. Chao. Un tipazo. En el móvil de la Nación Más fueron a hablar con los votantes del presidente que hicieron horas de fila para conseguir las entradas al show del Luna Park. Y hubo un tremendo encuentro entre el conductor de la Nación Más y Rodolfo que le dio todo su apoyo al presidente y atendió a los corruptos K. Estamos con un loco divino. Lo amo. Es una cosa maravillosa. Gracias. 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 Gracias.